Había una vez, y así empieza la historia. De chiquitita la tengo en mi memoria. Había una vez una familia grande. Y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Había una vez un mundo de tequieros. Baules de sorpresas con duendes y princesas. Había una vez una voz muy lejana. Que me hablaba tan dulce y no puedo olvidarla. Yo creo que el sol también es mío. Y todo lo que pueda ser. Yo creo que un día, no muy lejano, me llegará ese beso. El que tanto es feo, yo creo que sí. Cierro los ojos y pienso que todo va a cambiar. Habrá un mundo diferente. Y todo lo que pida, se hará realidad.